Ya no me quieres, ya me ves defectuosa Que ya no son lo que estoy desgastado Me dices calvo pero no me siento Soy poco pelo pero bien peinado Ya no me quieres porque ya no muerdo Que ya no sirvo para ser tu dueño Que ya el teclado se me está cayendo Soy pocos dientes pero muy risueño Ahora te pasas todo el día gritando Porque me dices que ya estoy resordo Que los oídos no me están fallando Soy poca honda pero te oigo todo Andas contando que ya traigo lentes Porque las lámparas me están fallando Puedes contarlo porque no me ofende Soy poca luz pero yo sé donde ando Ahora me dices que parezco jaida Porque me miras caminar de lado Fíjate bien cuando en la calle vayas Soy poca línea pero bien parado Tú te acabaste todo lo que yo era Hoy mi cariño lo ves esperado Pues tú también ya vas pa' allá que vuelas Porque tolito por servir se acaba ¡Suscríbete al canal!